Cambiamos de tema, trabajadores del autopartista Lear volvieron a cortar esta mañana la Panamericana y esta vez el operativo lo hizo la policía bonaerense porque la jueza Sandra Arroyo Salgado decidió que no fuera más la Gendarmería. Nosotros en asamblea hemos decidido hacer un bloqueo a la fábrica con todos los compañeros despedidos porque la situación sigue siendo la misma, ellos no quieren tener reuniones con nosotros para esto y hoy la fábrica volvió a actuar en la ilegalidad, le dio a sueto a los compañeros e hizo un locau patronal de vuelta. Entonces creemos que esto tiene que tener un coto y el coto de eso va a ser la reincorporación de todos los compañeros. Estamos denunciando el locau ilegal de parte de esta patronal, de este monopolio norteamericano y también además que queda bien en claro cuáles son los planes de esta empresa, por qué lleva adelante este ataque. En estos días nos acabamos de enterar que la empresa empieza a planear, a hacer turnos rotativos para empezar a flexibilizar nuestras condiciones de trabajo. Además que les mata mismo, ha reconocido que para los próximos meses va a entrar trabajo, que va a haber mucho más laburo, que se va a incorporar personal. Entonces queda más que claro que acá la intención de la empresa era echar a los compañeros que son caros, echar a los compañeros que están lastimados por culpa de los ritmos de producción y renovar personal para de esa manera abaratar los costos. Nosotros creemos que justamente están todas las instituciones del Estado en manos de las empresas norteamericanas, de las empresas buitres y que el gobierno nacional tiene que darle una solución inmediata a este problema que ya hace 5 meses venimos reclamando la reincorporación de nuestros compañeros. El Ministerio de Trabajo ha fallado y ha dictado que las suspensiones y los despidos fueron ilegales. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo.